Acá presento en el 2, el reservado, el chimango, y yo me meto en un fango si es que me ayuda Dios. Palenque número 2, vaya mi verso campero, y algo decirle quiero, es lindo que un verso trence. Y acá tengo a un alvearense llamado Kili Pellicero, vamos a ver qué pasa con el Kili Pellicero señores. En el Palenque Roli Zarraúa, acá lo tengo norquetado este cachorro, viene de jinetear muy bien el fin de semana pasado, de cobrar premios. Esto no quiere decir nada, para nosotros son todas lindas, es distinto lo que digan nuestros amigos los jurados. Quiero felicitarlo, lo hago personalmente a César Leguizamón, a Juancito Flores y Hernán Remusini, que tuvimos una fiesta de la tradición allá por Lincoln, fines del año pasado. Y la verdad que muy bien su trabajo como jurado, así que cuando las cosas salen bien también hay que decirlas. También hay que decirlas señores, son dos hombres conocedores, jóvenes, buena vista, andan corriendo los dos, andan corriendo la liebre todos los días, esto es loco. Así que cuidado con los cuidados, ¿eh? Viste cuando corren a la par de, es como Curiares, corren a la par de los reservados, ¿eh? No, sí, 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 bueno, esto lo puede jugar en contra por ahí las nocturnas. Siempre Leguizamón con la ramita en la mano. Ahí estamos, ya está preparado para bailar con los fabulosos Bae, creo que Juancito Flores también ya le dijo a Rosa que se prepare, que se traiga las alpargatas. Ahí estamos, señores, a usted lo estoy esperando, vamos Kili Viejo nomás. No me haga pobre la estancia, no me haga pobre la estancia aquí en 25 de mayo. Salga firme en el caballo por esas lindas circunstancias. Se ha bebido la fragancia por ser un hombre campero y se requintó. El sombrero de una milonga, el compás, me autoriza el capatá. Salga Kili Pellicero. ¡Ay, lo tenemos al albiarense! Vamos a ver qué pasa en unos buenos reservados que baja. De Paul Vareda, nada más ni nada menos que el chimango, lo conocemos todos, lo conocemos al Kili. Le va buscando la camorra, mire qué linda vea la cosa, buscando los segundos reglamentarios. Campana, campana y entra de derecho en Leo Loray. Y el Marcelo Menteguía, el cumpleañero, la junta padrinadora. Y me voy, me voy para el palo 3, donde lo tengo a Jonathan Salazar en la pechera de Gilaber. Ahí estamos, a punto de pedir la suelta. Sí señor, ahí está bien sentado en la encimera, está midiendo la rienda. Va a ser linda la contienda cuando salga en campo afuera. Cada cual a su manera defenderá su pellejo. La habilidad y el reflejo al hombre no ha de faltar, si no me lo va a tirar igual que Trapito Viejo. Ahí estamos señores, se va el de la gorra colorada. Me dijo que lleva por nombre el montador Jonathan Salazar. Montando la pechera, es con basto y encimera. Presento a la reservada y a parte de improvisada, palenque de Andrés Contrera. Allá tengo a la pechera. Hoy lo quiero presentar un verso, voy a trenzar. Dije en copla improvisada, por el de gorra colorada. El amigo Salazar. Se va el Jonas Salazar, señoras y señores. Ahí lo tengo, acomodando el reservado. La reservada, mejor dicho, la pechera. Veremos qué pasa de un momento a otro. Las miradas puestas. Aguántele la alargada. Vamos, negro campero. Pero, que se va a desparramar. Muy fiero, suele arrancar. Es brava la reservada. Tiene fama, bien ganada. Y mucho supo bajar. Ay, nomás. Al arrancar, la yegua es muy trabajosa. Te va, te voy advirtiendo. Es refalosa. A voz, negro. Salazar. Se va el amigo Salazar, señores. Vamos, Jonas, viejo nomás. Ahí lo tengo de pata abierta como enana en el inodoro. Bien sentado el hombre. Le va a presentar los platos por la cabeza. Como cocinera enojada. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahí sí. Se acomodó. Acá lo tengo. Le va metiendo el talero. Echado para atrás. Por allá. Contra la alambrada. O buscó. El jurado lo encaró. También le entró Marcelo Mendeguía. Y el Leo Loray. En un tallo se quedó con el hombre en brazos. Y me voy hasta el palo uno, mi camarada. Ahí nos vamos al palo uno, donde tengo de Néstor Pascual. Uno de los buenos pingos que lleva por nombre el Pallé. Mario Torres, el montador. Y en el dos ha llegado del amigo, del amigo Pitigüí López. Que viene del gaucho pago de Moquehuá. El balín para Juan Cruz Burezán. Y en el tres está la golondrina para el Ale Felice. Pero el presente es Mario Torres. Vengo a este pago del sur. Panoja verde del maizal. Con mi canto tucumano. Les traigo esta mano del cañaveral.